Y cada queridos topo yo ya estamos en un nuevo video de The Alien of Zelda The Wind Wicked HD Este es el capítulo 3 si no me equivoco y vamos a continuar con la aventura en la isla del diablo Bueno nos quedamos que teníamos que ir por la hermanita Abril ¿no? Aquí está el pajarraco y bueno estábamos aquí, espérate Podría agarrar acá un barril, oh me puedo ocultar muy bien, no sabía eso A ver aquí viene la luz misteriosa, si nos ocultamos no nos pasa nada Pero es que no sé para dónde ir, allá hay rupias Claro que voy a ir por ellas Nada más hay que pasar con cuidado y extrema precaución Oh está bueno eso del barril Ok no me ven, no me sienten Nos vamos robando rupias poquito a poquito Y dirías que luego son necesarias en el juego Ok aquí pasamos Rupia, uh se quedó una ahí Ok hasta que es el alcance de eso esa cosa Muévete Ok podemos ir con esas tres rupias aquí Ya no sé si hay algo más de este lado Ahí hay algo A ver hay una escalera Luces Otra escalera No sé para dónde voy Supongo que tengo que entrar acá Bueno esa puerta de ahí Voy a soltar el... Suéltalo Espero que no lo rompa Eh, no lo rompió Eh, no puedo pasar por acá Ok vamos a regreso Con cuidadito Con cuidadito Y no veo la otra luz Ahí está Y Ay Sí ya me vieron No Tengo que volver a hacer todo Y me metieron a la cárcel Ah ¿Cómo es que me descubrieron tan rápido? Pues puedo que puedo pasar por acá rápido ¿No? Bien ¿Y aquí qué hay? Oh ¿Qué pasa hijo secreto? A ver Bueno si vamos por la rupia Espérate Bájate Chin A ver Tengo la espada ¿No? ¿Cómo ves en fondo? Espérate Guarda No hay... Ah que no tengo la espada Es cierto Que me la tumbaron Ok vamos para acá ¿Cómo usa el escudo? El escudo Oprime ZTR ¿Cuál es ZTR? Espada desenvainada Ah espada desenvainada Ok no puedo utilizar entonces el escudo Bájate link Ah era así Ok vamos en camino Para allá No sé para dónde me lleven No me quitaron las rupias Bien Ok vamos para acá Ok salgo fuera de la sala Muy bien Vamos a empezar a romper jarrones Por si acaso Por si acaso salen alguna rupia O algo así Oh rupia azul Bien Nada más Si tuviera la espada sería más útil Ok acá hay un cofre Creo que me convino que me atraparan ¿No? A ver tu cofre No ¿Puedo subir? No ¿Pegarse? ¿Qué es esto de pegarse? Ahora sí valió Estoy entretenido con el juego Oh acá hay un mapa Pero yo estoy aquí Espérate Oh solo robarrupias A ver no nos mandas de acá No nos conviene Supongo que debemos ir con cuidado Que no nos vea Oh y huelen tan bien Ok ¿Puedo mover? ¡China me vio! ¡China me vio! Oh me van a volver Me van a volver a meterle a la celda No Ok no nos está yendo nada bien Pero la ventaja es que podemos volver arriba A ver si lo puedo ¿Lo puedo romper acá? Bien Una rupia más ¡Métete! Ah Es que tengo que aprovechar Digo aprovechar Oprimir el botón Y eso que suena es porque no puedes mover la cámara en este En este momento A ver Bueno ya no voy a juntar rupias ahí Quiero abrir el cofre O es con llave ¿Abrir? Ah no A ver que tiene Pi 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 ¿Qué? Has obtenido el mapa de la más Oh Bien Puedes concentrarlo en la Wii U Ok acá está el mapa Tiene 5 1, 2, 3 4 zonas Y hay una Una X marcada ahí Pues es el mapa que está ahí abajo A ver aquí pasamos Y aquí nos lleva Ok una zona exterior ¿Por qué? ¿Por qué? Ah Ah me están llamando Escúchame bien Arriba de esa escalera está el guardia que maneja el reflector Si te deshaces de él quizá podrás Ok Sé que estás desarmado Solo tienes el escudo Si tú Usarías ¿Cuáles son esos? Ok Son esos botones A la vez para bloquear los ataques del guardia Y cuando se cayera el arma La agarraría Ok Ah gracias letra Vamos para allá No veo No tú sigues subiendo el link Ok Necesito matar a este ¿Cómo es? ¿Cómo es posible que me vio? Nadie Espérame ¿Dónde es el arma? Agárrala Son paraguas ¿Por qué este cuate tiene un paraguas? A ver hijo de mal Ahora sí Éntrale Éntrale A ver Dale Vamos me están dando de patadas también No Agárrala Agárrala A ver como Bueno ya lo Ya lo maté de todos modos Oh Se fue algo Una mariposa Era mariposón Estoy cuate ¿Vas a obtener el collar de la felicidad? Estos collares según la leyenda Buscan a quienes brindan felicidad Como las mariposas Se reúnen en torno a las lugares Ok Eso es Bueno Tengo que llevar esta Ok Y hemos desviado una de las luces Creo que de todos modos Lo tengo que hacer ¿No? Ok ¿Puedo pasarme para acá? Sí Y necesito Montar el otro de esa torre Ah no No es una No es un paraguas Es un palo Que Oh Acá hay un jarrón con palos Bien Agárralo Agárralo Y agarra un palo Vamos a darle palos a este Toma 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 Lo señalamos Toma 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 No lo sueltes Espérate Toma 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 ¿No se bloquean los ataques? Toma 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 Que acaba de morir Y vamos a Oh También lo podía aventar Oh Que chingón A ver Bueno si está para arriba ¿No? Nada más falta una torre Y la torre La torre está en Allá Ok Si pudiera volver allá sería fantástico Oh pues ya volvimos Ah no Pero nos vamos a llevar el palo por si acaso Vámonos A ver Quiero aventar Oh Sirve como lanza Ok 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 Vamos Vamos Eh No puedo llegar allá otra vez ¿Verdad? No Creo que no Ok Necesitamos ir con Con ese de ahí A ver Aquí hay una puerta Y esa puerta me debe llevar a algún lugar interesante Bueno Tuve que dejar mi palo Pero seguramente encontraré otro O Que no era aquí donde estaba Pues acá llegué ¿No? Ok Vamos a ir con el otro De una vez para que no nos descubran en ningún lugar Y estamos en Ah Aquí está la escalera Pero no me investigué por acá A ver ¿Qué hay por acá? Otra puerta ¿Esta puerta? Me lleva Ah A ver Esto es la Bueno aquí hay otra zona Aquí no es de donde acabo Oh no Aquí hay otra A ver Dale Agárrate Uy Ok No me interesan ahorita los jerronios Luego los vengo a romper ¿Y qué hay acá? Ah ¿Dónde estoy? Bueno estoy en un lugar en la nada No sé por qué me lo señaló ahí Pero bueno Ok Me está enseñando los lugares Oh Tengo que ir para allá A ver ¿Quién es Tetra? Ahora lo veo claro Parece Subir a lo alto de la torre Donde tienen a tu hermana Deberías encontrar la sala Que está justo debajo de ella ¿Ok? Busca una puerta al exterior Tengo que escalar desde ahí Ah Ok Ah pues tengo que Regresarme No hay otra Muy ánimo Este de las luces Va a quedar vivo Ahí la abré Estamos en Creo que sí puedo llegar Desde acá Ok Ahí hay malos Pero ahí está A donde quiero ir Si me dejaran traer el palo Sería fantástico ¿Dónde está mi espada? Ok Hay que esperar que pase Que me acaba de ver Una rata Que espero que se vaya Que no me vuelvan a meter A la casa de estos Estos maliantes Creo que puedo bajar ¿No? ¿O no? Uy Escóndete 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 Ok Que este pase No Ya me vio Soltar 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 Uy No Valio cola ¿Y otra vez aquí? Ok Link Vamos con todo Esto está un poquito Desanimoso Que te encuentran Así de fácil Bájale Bájate Vamos para allá Hay que ir un poquito Más rápido Porque si no se nos acaba El tiempo Y quiero pasar De este juego rápido Estoy en un pequeño túnel Pasamos Para ¿Para dónde? Pues para acá Hay que ir otra vez A la misma puerta Ah pues vamos De una vez Por el otro guardia ¿No? Creo que era Esta puerta De acá La otra me llevaba A donde Ah pues a donde Acabo de ir ¿No? Ok Si acá está La escalera Si 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 puedo saltar A la otra zona Sería feliz Ah ¿Dónde está? Ok Está de ese lado Si logro llegar De ese lado No creo que no Llego desde acá ¿O sí? A ver ¿Cómo se pega? Oh Se pega así Oh A ver Y de aquí Mmm Creo que no puedo Llegar Esa puerta Está bloqueada Creo que es hasta allá Donde tengo que llegar Acá ya no hay nada Ok Entonces vamos a pasar Por el mismo lugar Salta el link Ándale Ándale Espérate No Espera Espérate No le atino No se puede subir Ahí está No sé qué pasó ahí Pero Pero bueno Ya estamos en camino Otra vez Y no Parece que no puedo ir Por acá Pero Puedo tirarme por acá ¿No? Creo que hace rato Me tiré por acá Ah Se puede subir por acá Yo complicándome la vida Ok Esa puerta Me lleva otra vez Ok Tengo que ir por esa puerta Perdiendo el tiempo Como siempre En este tipo de juegos Esa puerta No De ahí llegué Voy a ir al mismo lugar Ok Entonces vámonos por acá Por acá Creo que si era por acá Estoy perdido Pero tengo el mapa Y estoy perdido No ¿Qué hiciera aquí? Aquí tenía que pasar Corriendo Nos agarramos de la lámpara Estamos acá Y creo que era acá Donde estábamos Sí Creo que si era por acá Ah Es el pajarroco ese Sí era por acá Pero necesito Necesito seguir avanzando No me digas Que me estoy regresando Por favor Échale Y sí Me estoy regresando Ok Vamos ¿O no? A ver Ahí abajo No hay nada Hay una puerta Estoy perdido Estoy perdido En esa del diablo No sé Entonces vamos por acá Otra vez No Espérate Espérate Aguanta 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 Esto lo vi Ok Si se puede subir por acá A ver Échale Con que no venga la luz Para acá Todo estaría bien Ok Puedo Espérate Ahí está No sé si es un glitch Es un bug O yo lo estoy haciendo De plano mal A ver Pero ya pude venir Con la tercera lucecita A ver Bloqueame el ataque Digo Échale Esperando Ok Voy por su Palo Ah Patadona mortal A ver Ven para acá Hijo del mal Si quiere regresar a chambear Este es un buen trabajador Échale Ah Le hubiera lanzado el palo Yo quiero lanzarlo A ver ¿Se lo puede lanzar ese de allá? Bueno No he llegado tan lejos Ah Corazoncito bien Bueno Aquí ya no hay nada Que pueda hacer Puedo ir para acá Bueno Tendría que tirarle la caja Y arrimarla Creo que es lo que Se tiene que hacer después Entonces vámonos por acá Por donde estábamos yendo Y De aquí vine No de aquí vine Ok Vámonos más para enfrente Creo que estoy regresando Oh no Aquí hay otra cosa A ver Cofre Uy Pensé que eso se iba a agarrar Cofre 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 Échamelo Pi 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 Ha sucedido la brújula Revela ubicaciones De diversos objetos ocultos En la mazmorra Abre la pantalla del mapa Y podrás comprobarlo Ok Y a ver Es la brújula ahí marcada Pero Ok Están los objetos Puedo ver La planta abajo La planta alta Pero Solo se puede ver En el gamepad Y ahora ¿Dónde chingados estoy? Ok Otra vez estoy aquí Necesito llegar Al mismo lugar Donde estaba No sé si Este me lleve Para allá No Estoy en la misma De las De las luces No Aquí no es Ok Voy a ver Si puedo pasar Por acá Porque de ahí llegué Ahí no hay nada Ahí debería tirar Una caja Ahí está la caja Ando perdido ¿Se podrá abrir? Oh Si se puede abrir Bien Bien A ver ¿Aquí qué hay? Ok Creo que ya está Estaba Arriba Nada más A ver ¿Aquí qué hay? No sé ¿Dónde estoy? No sé No estoy seguro Si hay algo aquí Platos Ok Me acaba de aparecer Un malito A ver tú Escúchamela Que contra estas No voy a poder Sube el link Súbele 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 No También suben Estos canijos No Uy Uy Espérale Uy ¿Y aquí qué? No Están Espérate Ok Al parecer Acá solo se puede bajar Vámonos de acá No Acá está mi celda Oh no Acá no es la celda A ver Aquí hay un barril Vamos a practicar con eso Antes de ir ese Para el malo No Ya me vieron Espérate No ¿Cómo se puede que me agarren ahí? No Triste link Y estoy de nuevo en la celda No sé pa' dónde ir Ok Agarramos el barril Digo el barril El El estejarrón ¿Ya alguien sale el camino que me diga por favor? Yo no sé ni pa' dónde jalar A ver Ya estaba ya El problema es que no sé cómo llegar otra vez allá Y sea difícil lo de los barriles O tendría que avanzar poquito a poquito No sé A ver Ya estamos afuera de la celda Hay que volver a pasar para acá ¡No! Valió Ok Eso no es la misma celda Es otra No hay que ir No otra vez me vio Ok Lo perdí Tengo que agarrar un barril Hay un cofre Pero no sé cómo llegar ahí ¿Se puede abrir? No Ah, sí No Ah, no No Escóndete No Son como los cuervos Hijos de su madre A ver Les voy a aventar un barril Ay, 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 ay No, esto está difícil Madre A ver Vente pa' acá Creo que sí es esto lo que vi hace rato Es que aquí puedes agujerar Se me hace que Llegas aquí agujerando con una bomba y Llegas a la otra habitación Ok, hay que Hijo de tu madre Ah Ja, ja, ja Pinche rata Ah A ver, vamos otra vez Es para acá Para acá Agarramos el jarrón Lo tiramos aquí Nos vamos aquí, por favor Ok, de reversa Muy bien Ja, ja, ja Échale, échale Ok, el link está también enojado Creo que tengo la misma cara que él Bueno, no, yo estoy feliz Échale para Para acá Hay que agarrar el candelabro Porque si no Nos va a volver a ocurrir lo mismo Aquí Échale Avíntate A ver Si voy por acá Creo que es por acá Nada más es cuestión de seguir derecho, ¿no? Ah Dime que sí Ok, sí hay una puerta acá Creo que es acá Nada más necesito práctica con el Con el barril Ay, no Ok, aquí hay camas ¿Y en el pebe hay algo? Sí, hay algo abajo Bueno, el mapa me marca que hay algo abajo Pero no sé si ir o no Ok, vamos a tirarnos Ay, 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 ay Ja, ja No, 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 no Pásale, 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 pásale No, ábrele, ábrele Está peor acá Ok Uy No sé cómo estuvo eso Pero no estuvo bien Ok, ya estoy en otro lado ¿Y aquí qué? No hay nada A ver Ok, hay un corazón Muy bien A ver, aquí hay algo ¿No? No, aquí no hay nada Ok, creo que esto es para regresar Pero yo no quiero regresar Quiero ir para allá A ver Oh, acá está el cofre Bien, bien, bien Sube Oh, una rupia amarilla Ah Pensé que iba a tener un poco más de valor esa cosa Hay un puerquito Una rupia Ay, no me digas Que no puede regresar por acá Oh, sí se puede Ok, ese cerdo no me cayó bien Pásale No Pinche Link Baboso A ver, otra vez Escalera Otra escalera A ver, con estos controles no me acomodo Creo que me acomodaba más con el Wiimote y el Nonchoke Que con las palanquitas del Game Pass A ver, échale otra vez Otra oportunidad y ya Eh Sáltale Sáltale Ok, ya hemos llegado a esta parte Y Ok Oh, acá hay una caja Por algo debe estar esta caja aquí ¿No? Por algo tiene No, bueno Por acá no es Por aquí No, por acá tampoco se puede utilizar la caja Entonces la caja no sirve de nada acá Así que vamos Vamos otra vez con otro duelo con los changos estos O cerdos o lo que sea Changos cerdos Parecen changos Bueno, malandricerdos Esos, este Que se parecieron a A Rafiki Nada más tengo que pasar hasta allá seguro Y ya Oh, pero no es Puta Correle, pelale, pelale No ¿Cómo es posible que me encuentren tan rápido? Y que no te dejen mover Es una tontería Bueno Estamos encerrados una vez más Pero ya lo voy a dejar hasta acá Ya lo intentaré en el próximo video Porque Está interesante Pero dentro de Bueno, la puerta que está más al exterior Hay un Bueno, está marcado un tachecito No sé si sea un cofre O es a donde No sé Hay algo misterioso ahí Pero bueno Si te ha gustado el video Deja tu like Comenta acá abajito Suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente video